Hola amigos de Levante, soy Sandra Pérez y me encanta estar con ustedes aquí de nuevo en Colombia. Les cuento que he modelado, he trabajado también mucho en España, con mucho éxito y bueno, haciendo muchas cositas muy lindas, muy interesantes y ahora de regreso en mi país al que amo y adoro y que venía extrañando. Indiscutiblemente la gente siempre pues como que me recuerda por haber sido la primera conejita Playboy de Colombia elegida por Estados Unidos, además fue la primera conejita que no se desnudó, o sea que eso también fue así como un poco gracioso, pero bueno, lo he manejado muy lindo, fue una experiencia maravillosa, pero también la gente me recuerda por lo que hemos hecho, las obras sociales, hemos estado involucrados en revistas, desfiles, eventos, o sea en todo tipo de cosas, entonces yo creo que cada quien como que coge lo mejor de Sandra Pérez y lo guarda en su corazón y cada persona me recuerda de una manera diferente y por algo diferente. Y bueno, también venimos con muchos deseos de seguir ayudando a la gente, a la gente de nuestro país, lo hemos venido haciendo a través de todos estos años, siempre nos ha encantado ayudar a la gente, brindarles una sonrisa, no siempre la ayuda tiene que ser económica, aunque pues si nosotros tenemos el medio, nosotros o ustedes, pues también es lindo enseñarle y mostrarle a esta gente a sacar toda esa alegría, esa dicha, partiendo de sus carencias, pues cuando tú viajas también te das cuenta de lo feliz que es la gente, el medio de su pobreza, entonces es como extraer todo eso, traer todo eso que Sandra Pérez vivió y de alguna manera pues explotarlo y brindarlo aquí, a toda la gente de Colombia, a todos los niños, ahora estoy con un proyecto que me tiene muy emocionada, es para ayudar a los niños del Pozón en Cartagena de Indias, que son unos niños pues que prácticamente no tienen recursos y vamos a brindarles una Navidad hermosa, un año nuevo y no solamente eso, sino también durante todo el año tenemos que ayudar, tenemos que compartir, cambiar esa conciencia, realmente por más que tú tengas, y entre más hagas, entre más abarques, más tienes que dar, más tienes que brindar, tenemos que cambiar un poquito el chip y eso es lo que también Sandra Pérez viene a hacer aquí. Bueno chicos y todos ustedes se vienen de Levante conmigo porque me van a seguir los pasos, a ver qué pasa con Sandra Pérez de aquí en adelante ya que llegó de nuevo a su país, maravilloso que amo y me encanta y adoro, así es que bueno vamos a seguir haciendo obras sociales, ya saben vamos a poner todos un granito de arena para ayudar a la gente que más lo necesita. Y estamos de Levante. Y estamos de Levante.